El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pediréis lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, que celebramos la memoria, la fiesta de Santa Brígida, de Suecia, que es una santa, una mística, que, fijaos que ella siendo primeramente madre y esposa, se casó, tuvo ocho hijos, y que vivió una vida pues entregada también al Señor, también con su familia, convirtiendo a su esposo, ayudando a todos sus hijos. Después, cuando se quedó viuda, se entregó aún más a la oración, más a profundizar en el misterio de Cristo. Por eso hoy la iglesia nos propone este evangelio, donde está la clave de la vida en Cristo. La vida del cristiano unido a Jesucristo. Dice, sin mí no podéis hacer nada. Yo soy la vid. Tú quieres tener vida, vida plena. Enterarte de qué va esta vida. Únete a mí. Escucha mis palabras, dice, ¿no? Por mis palabras que os he dado, dice, hablando a los discípulos, éstas os limpian, para que deis fruto. Como cuando se poda la viña, cuando la vid se poda, los sarmientos, para que éstos den fruto, no sólo den hojas, sino den frutos, no sólo la apariencia, sino lo profundo. Pues lo mismo dice, la misma palabra mía hace que se pode lo que no sirve. La palabra te da discernimiento, te da luz. Te hace, pues, como dice San Pablo, dice, no acomodarte a este mundo. ¿Sabes? No quedarte en la moda, en la corriente, ¿eh? Seguir la corriente de este mundo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, te da discernimiento de la importancia de muchas cosas que hoy pasan por alto, que dice, va, no es tan importante, ¿no? Si al final vive para ti mismo, que es lo que en esta sociedad que se llama hedonista, está totalmente dirigida a buscar la felicidad en este mundo, tu felicidad personal. Y no es así. El Evangelio, la palabra de Jesucristo, te dice todo lo contrario. Te dice, ¿quieres ser feliz? Dice, no busques la vida en esta vida. No busques tu propia vida, sino piérdela. Da tu vida. Y ahí la recuperarás. O sea, tendrás más vida. Totalmente, un mensaje totalmente contradictorio a lo que dice este mundo. Por eso, tú quieres realmente dar frutos. Frutos que está deseando el Padre. Fijaos que en este Evangelio dice así, Dios, Padre, es glorificado en cuanto nosotros damos fruto, porque así lo quiere. ¿Quieres tener frutos? ¿Quieres realmente hacer la voluntad de Dios Padre? Dice, únete a mí. Únete a mí. Ten intimidad conmigo. Ten tiempos de oración concretos. Es que a veces se queda la predicación en el aire y si no hay un cambio en la vida, no hay una transformación, como dice el mismo San Pablo, ¿no? Transformar vuestra mente con el Espíritu Santo, ¿no? Con la transformación, con la renovación de la mente a través del Espíritu Santo. Esto, que es una cosa que no se hace así de la noche a la mañana, sino un día a día. Y un poquito más darte al Señor, y un poco más, y un poco más, y un poco más. Cada vez más, sabiendo que tu vida es Cristo. Todo lo demás, pues, puede ayudarte en esta vida terrena, pero es un medio, no un fin. Y muchas de las cosas que esta vida te llevan a Dios Padre, las tenemos por muy secundarias. Todo aquello que te une a Jesucristo, que te hace crecer en el orden espiritual, lo tenemos como una obligación, o como hay que ir, no sé, a la misa, a escuchar la palabra, todo te das, tío. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que no está interesado que tú crezcas en el Espíritu. Que tú te quedes siempre, pues, así, un barniz, como digo muchas veces, un barniz de cristianismo. Pero el fondo no hay. Mucha hoja tiene la parra, pero ¿dónde está el fruto? Por eso te dice el Señor. Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ti, entonces pediréis lo que deseáis, porque tu deseo será el mismo de Jesucristo. Tu voluntad será la misma de Jesucristo, dice. Se realizará. Y aquí puedes poner lo que quieras, porque no hay límite cuando tú estás hablando con la misma, o sea, cuando tú estás deseando lo mismo que desea Jesucristo. Cosas sencillas y cosas más difíciles, pero se realizará. Y aquí estoy hablando de signos y prodigios, porque Dios es fiel a su palabra. Y así dice, y en esto recibe gloria a mi Padre, en que deis frutos abundantes, y así seréis mis discípulos. O sea, estamos caminando aún, creciendo en ser discípulos de Cristo. No perdamos en este tiempo, que ahora empiezan las vacaciones para muchos, otros ya llevan más de bastante tiempo, ¿no? No nos despistemos en este tiempo, busquemos al Señor, profundizar. Hoy podrías informarte quién es esta Santa Brígida, ¿no? Santa Brígida, que meditó un montón sobre la pasión de Cristo. Y el Señor le dio una clara evidencia tal, que tenía revelaciones del Señor. Ayudaba tantísima gente, a gobernadores, a gente normal. Toda su vida era una entrega total. Hacía cosas que tú dices, una sola persona ha hecho tanto. Pues esto lo hace sólo el Espíritu Santo, lo hace Jesucristo en ti. ¿Tú quieres tener esto? ¿Quieres vivir realmente como un cristiano? ¿O quieres pasar esta vida como un cristiano mediocre? O sea, que ni chicha ni limoná. Y que cualquiera que te ve, pues dice, pues si esto es ser cristiano, pues mejor prefiero ser un pagano. O sea, prefiero vivir por este mundo, ¿no? Pues hermanos, entremos en conversión hoy. También querer unirnos a la vid. Se nos hace también, vamos a decirlo así, como una amenaza, ¿no? Dice, al que no permanece en mí se le tira afuera. Al que no da fruto se le corta. Y dice, y como los armientos, que se secan, esto se sabe, se ve, ¿no? Cuando ya se ha secado, aunque parezca que tenga algo, está muerto. Si no estamos unidos a Jesucristo, estamos muertos. Y dice, luego se recogen y se echan al fuego y arden. Aquí está hablando, ¿no? De que hay una realidad. Que es que esta vida nos lo jugamos todo. El Señor nos quiere salvar y pone todos los medios para salvarnos. Pero nuestra cabezonería, nuestro creer que sabemos, nos puede llevar a esto, ¿no? A separarnos de Dios. Y el separarse de Dios, cuando es definitivamente, se le llama infierno. Y en el infierno, pues, no es para pasar el rato, ¿eh? Nadie, si estuviésemos solo un segundo en el infierno, ya nos pondríamos, propondríamos en la vida a vivir totalmente entregados a Jesucristo. Porque estar separados del amor de Dios es el sufrimiento más grande que hay. Pues, hermanos, continuemos, continuemos buscando al Señor, queriendo unirnos cada día más a Él, para que demos los frutos que Dios Padre está queriendo.